vale chicos queremos hablar sobre jay calder jay calder 50 años no 239 libras cuánto es eso lo sabes mi puta idea no pues tíos supuestamente yo creo que va a competir en el olimpia masters no ha dicho nada pero ha subido esta foto vale por cierto el cuadro es tal cual como cuando va a competir el míster olimpia master no no sé si este año pero puso esto y además también esta foto yo creo que va a ser posador invitado o algo puede ser molaría muchísimo puede ser fíjate un poco esto es un poco aquí crónicas marcianas 108 kilos está pesando no pueden por ahí por el chat pesando 108 kilos así vale esto es muy fuerte muy muy fuerte pero las piernas que tiene unas formas y unos cortes es espectacular años a ver también una cosa el pago está en las ferias y el pago se puede entrenar es una pasada eso es una puta pasada pero los sí los cortes en las piernas que es lo más impresionante de jay calder a que tiene pelo sí obviamente tiene pelo mirando las formas está de puta madre realmente y dice y te pone aquí de comentario fit for 50 está muy guapo en plan te pone el peso la verdad que brutal pero es que tíos a mí lo que me raya es esta una ardilla pero sabes por qué me raya esta foto tío porque el tío pone haters con la hate 6 que es como que esto no se puede hacer y esto es de 12 semanas fuera sabes 12 semanas esto es a 12 semanas a mí lo que me parece sorprendente es que no se le quedará la piel con gambera de ese volumen o sea no a ver realmente si os fijáis parece una ardilla si os fijáis en cómo está 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 muy bien tío físicamente y te pone esto 12 semanas te pone fit for 50 starts this weekend tío yo creo sinceramente y luego el día siguiente esta foto yo creo que va a hacer algo yo creo que va a hacer algo bueno a lo mejor está pero está haciéndose una mini prepa para pues eso a lo mejor hace algún tipo de no lo sé no tengo ni idea pero te pone que pesa 108 kilos que esto empieza además de para kids begins es una foto posando una sala de post y justo este año vuelve el mistero limpia amateur y no me equivoco estamos a 2023 hace casi justo décimo aniversario que dejo de competir tíos tiene pelo se puede permitir lo que quiera en esta vida y la verdad que yo diría que jay calder va a competir o va a hacer algo una presentación o algo de ese estilo ojalá tío no lo haría muchísimo yo mejor lo que quieras contigo si vamos a verle si sale vamos a ver dónde salgo vamos a verla si podemos sí claro vale queda aquí dicho en youtube además vamos a buscar tíos porque a ver en etiquetadas tío uy eso es un culo no sé exactamente pero tíos bueno meterse en etiquetadas de una persona famosa es meterse en mordor total totalmente en mordor pero vamos a no meternos en mordor pero mirad a jay calder el tamaño que tiene yo quiero que la gente digo porque estás etiquetada es que me deja de mirar un segundo lo siento me he despistado me he despistado yo lo que quiero es que veáis el tamaño que está enorme que es un pavo que está realmente y muy muy grande mira mira qué bíceps y la amplitud de clavículas que tienes que yo soy la persona al final soy un culturista profesional que está en pleno rendimiento en pleno momento tu cara de ilusión es niño de tres años día de reyes mi cara de ilusión es como de un niño pequeño a ver tú ese día yo estaba volviendo del avión diciendo esto es increíble además pasé un fin de semana malo a nivel de preparación pero a nivel de experiencia yo pensaba que no sé que no me había pasado nada tan bueno en mi vida realmente cara cara de motivación como un niño pequeño de hechos tengo más fotos con él no no sé si tengo más fotos con él tengo está con derec esto es el recap pero realmente estuve mirad esto mirad es que las piernas tío me recuerdan muchísimo a las piernas que salen en esta foto o sea no tengo ahora delante la foto exactamente pero es que son iguales tío la verdad que es que es increíble no me había fijado que el póster se ve como que por detrás hay otro póster el este y las especias mi pierna mi mochila el campeonato de powerlifting pero la verdad que esta foto es increíble esta foto también porque encima me encanta es que este marquito además esto fue justo en el momento después al salir a meternos en el taxi porque fue como que salimos corriendo literalmente salimos corriendo cuando le dimos el dinero y nos fuimos corriendo había gente que para que reconocía ya no empezó a llevar una foto y yo al corre 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 que me pique que pierdo el avión no sé qué corriendo y yo voy a llevar la bronca y echando una foto con un chico y era como el taxi y obviamente de relax 40 pavos que nos sopló en el taxi el del taxi nos llevó del hotel la feria al hotel recogimos la maleta pero que la feria al hotel estaba literalmente claro cuando le dije el hotel no sé qué me dijo eso está aquí y le dije ya ya pero que me vas a llevar al aeropuerto de hecho bajé cogí la maleta cosa no estuve esperando fui a recepción cogí la maleta y nos fuimos para el aeropuerto bueno aquí aquí no sé si está es que tíos me parece increíble cómo está y para mí me parece increíble que os parezcáis tanto o sea que tenéis un aire increíble mis caras de ilusión porque me pone un chico por ahí con la foto del doble bíceps me pone humilde joan con los bíceps tapados por la camiseta del higo los bíceps tapados por la camiseta bro me da absolutamente igual como salir como si hubiese salido como el día como el día de el día que steve os dijo a tía sadik que os hicierais una foto que luego la subió así y llega ahora subió no que luego salió en una revista de eeuu aparte el pavo o sea llega a steve o sea estaban sadik y joan hablando y llegaste feliz o sea además que americanos quiero decir poneros a ellos o sea no dijo el chico de una foto no 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 fue en plan poneros ahí tú tú ahí foto fue así y yo cogí la cámara y puse a grabar foto ahora sí sí ya empiezas a dedicar espera espera ok se quita la camiseta de acá el bracito y yo me da igual y yo con mi camiseta de publicidad de caixa bank la de caja rural la que lleva debajo de la sudadera hablar y así está y luego salió el hijo el hijo el hijo sabe y se había peinado se había olvidado salíamos a la mitad de tirantes y dije me cago en la puta ese sí que sabe chaval a ver es que no puedes ver si a plan el bracito de la carta pero bueno cerramos con que jay calder es perfecto aunque yo sería por la única persona a la que dejaría a marta y me casaría con él y jay calder te quiero hermano o sea y quiero y quiero y quiero ser tú quiero ser tú que ir a las vegas y quiero grabar contigo quiero tener tu vida quiero retirarme y vivir como como vives tú de feria en feria tío y disfrutando ya tío con su equipo ahí guay es que eso mola es que es un tío que mola un montón y ahí te queremos además fue súper raro la feria esto ya como anécdota fue súper rara la feria porque no lo encontrábamos todo el rato y a mí me empezó a dar mucha vergüenza que parecía que no lo está que le estábamos persiguiendo en plan bajábamos la asesor se abría las puertas jay caldero y ya la última vez con lo de los póster fue como madre mía parecemos dos acosadores sí estábamos en el desayuno y acabamos sentándonos a su lado si íbamos a la sala de atletas de repente estaba él y era como tan cómodo era en plan madre mía sabría la puerta ascensor estaba ahí y en plan tío o sea me da hasta palo encontrármelo ya otra vez porque parece de verdad que le esté persiguiendo y os juro que no o sea estoy haciendo mi puta vida fue rarísimo y ya está sí pero es que al final estábamos en una estábamos en un punto muy cercano en ese momento me dijo hermano si vienes a las vegas grabamos juntos y le dije hecho le diste la mano y todo el plan confirmamos esto confirmó en plan está grabado de hecho yo en el mira esto yo en el aeropuerto ese clima lo pasé al móvil del palo esto no se pierde ni de coña